Fue retirado el anuncio colocado en la barranca conocida como Puente Cuata, en la Junta Auxiliar de la Resurrección en Puebla Capital, que marcaba era parte de San Pablo del Mont de Tlaxcala. Más de 2.000 personas que viven en las colonias Jorge Obispo y Santiago Leones serían afectados. De acuerdo con el decreto de 1899 que presentó el municipio tlaxcalteca, no especifica la zona, coordenadas o nombre de la barranca donde iniciaría su territorio. De acuerdo con vecinos, la zona limítrofe comienza en la carretera San Miguel Canoa y no sobre la avenida Adolfo López Mateos, donde colocaron el anuncio, que presuntamente fue retirado por vecinos el pasado 6 de junio. Esta es la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala, que involucra las juntas auxiliares de San Miguel Canoa, San Sebastián de Aparicio y La Resurrección. A un kilómetro de frente a mí se encuentra la entrada al municipio de San Pablo del Monte, en el municipio de Tlaxcala. Y la mera verdad, aquí somos originales, aquí del pueblo, y la mera verdad, pues no se puede adueñar, que no es parte de ellas. Al lugar llegó la señora Gloria para conocer lo que sucedía en su predio, donde fue retirado el anuncio. Venimos porque varias personas dicen que sí querían meterse a invadir los terrenos, pero de ahí no ha pasado nada. No sé por qué quieren meter más, arrimarse para acá, porque no son los límites que ellos, que anteriormente dejaron los abuelitos de las mapas, eso es lo que yo me doy cuenta. Ahora sí, de ahí ya nos puedo dar más información, porque la verdad, yo sé que este ya es Puebla. Los límites territoriales entre Puebla y Tlaxcala involucrarían 800 hectáreas en las tres juntas auxiliares en las que comparten carreteras. En las imágenes, Nery Lucero, para Zed Noticias, David Portillo.